¡Desplegad todo el velamen! ¡Desplegad! ¿Qué rumbo llevamos, capitán? Hacia Príncipe, oficial. Nos dirigimos a la costa africana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! 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 Otra situación desesperada, Roberts. Debemos dejar de vernos así. Deja de seguirme y tu deseo se hará realidad. ¡Eso no es necesario! Sabes que soy un hombre de palabra. Hoy han matado a nuestro Capitán Haguel en una emboscada portuguesa. Estúpido cabezota. Le dije que no desembarcara. Fue organizada por los templarios Varges y Cochran. Los mismos que te llevaron a la Habana. Veo que los templarios nunca me dejarán en paz, ¿verdad? Supongo que ha llegado la hora de hacerles frente. Me gusta. ¿Cómo suena eso? Y sé exactamente qué hacer. Pero esos hombres Varges y Cochran no pueden marcharse sabiendo lo de mi huida. No lo harán. No temas. Si ves a algún hombre de mi tripulación, sea amable y envíalo aquí. Haré lo que pueda. No temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!